Con respecto a la primera pregunta, hubo varios cambios en este partido, creo que por ahí es un link para descansar un poco. Somos pacientes que lo físico por ahí no nos falta, por ahí no estamos como nos gustaría, como queríamos todos. Pero bueno, hay que meterle cuando no se pueda, que es el que fue con el corazón, creo que lo venimos haciendo muy bien. Se ha visto un gran cambio en el equipo, entonces creo que eso es muy importante, positivo. Y con respecto al otro, como dije, estoy tranquilo, estoy, digamos, jugando, no por poner excusa y nada, pero sí en una posición que soy más para servidor del equipo que no para que me sirvan a mí, entonces me gusta hacerlo porque yo así me siento bien también haciéndolo, me siento importante, entonces eso es bueno. Y con respecto a Robil creo que ya va a llegar, lo importante es tener situaciones cuando uno no las tiene y cuando realmente preocupa. Pero el equipo es el último partido que en el hoy, eso es lo que es importante.